¡Juancalo ya se ha curado! Esto es normal, Juancalo Esto es nomas, Juancalo Quédate conmigo, Juancalo Quédate conmigo A ver, vamos a ver Primero le vamos a bajar a la música ¿Quién es? ¿Hola? No, no, aquí no vive Francisca, bye ¿Quién es el regalo? ¡No, mi regalo! ¡No! Qué difícil puede ser A ver si, vamos a ver Despacito Agarramos el martillo Con cuidado Con delicadeza Tres días después Un ligero toquecito No se preocupe, todo lo pasa, Juancalo Tranquilo, Juancalo, soy un médico especialista Todo saldrá bien Quédate conmigo, Juancalo Quédate conmigo Quédate conmigo, Juancalo No Ah don't Me he killed Tres días después Cuídate conmigo Juancalo y de ver Poder Cuídate conmigo ¡Todo va a salir bien pequeño Timmy! Juan Carlos yo te ayudo ¡No dale 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 dale! ¡Yo te curo Juan Carlos! ¡Ay! Vamos a usar este martillito Para golpear a Juan Carlos Ahora pasamos a retirar la retirada Tutu Y ahora vamos a sacar el jamón Digo el riñón Este no se come A ver así ¡Listo! ¡A ver se nos muere Juan Carlos! A ver esto hay que hacerlo rápido Juan Carlos Porque si no te vas a morir ¡Eso! ¡Eso! Ahora como cortamos eso Yo lo salvo señor Juan Carlos Ahora hacemos esto despacito Y salvamos a Juan Carlos ¿Qué pasa si yo? ¡Y salvamos a Juan Carlos! ¡Eso que falta! ¡Eso qué es mucho! ¡Y salvamos a Juan Carlos! En serio soy